...y que los tengan posiciones. Oiga, ¿hay una demanda importante en Puebla sobre una investigación profunda? El presidente ha instruido que sean agencias internacionales, investigadores internacionales, los que vengan a hacer la investigación, para que sea transparente y para que sea muy precisa y una investigación extensa. El compromiso es que no haya duda de lo que pasó. Que no haya duda, que no haya duda de lo que pasó. Muchas gracias. Gracias. Para todos, para todos es, estoy verdaderamente congojada, estoy muy, muy impresionada. Ya localizarás.